En el vídeo de hoy vamos a hacer algo que hace unos siglos era impensable. Vamos a construir un barco casero completamente hecho de cartón y vamos a ponerle un motor de gasolina para cruzar un pantano gigante. Vamos al lobby que vamos a construir hoy el barco y os voy a enseñar todo el cartón que tenemos. Fijaos, aquí en la entrada tenemos todo este cartón preparado para hacer el barco. Además tenemos que ir al bazar a comprar más cosas, incluso tenemos que ir a por más cartón todavía. De primera, mucha cinta americana. El cartón con el agua se rompería, así que tenemos que recubrir todo el barco de cinta americana para hacerlo impermeable. Y para hacer que el barco sea estable y flote, vamos a ayudarnos de estos corchos de piscina míticos. Vamos a hacer todo el barco muy casero y muy low cost, por si queréis vosotros replicarlo en casa. Vale, vamos a sacar aquí todo el cartón que tenemos en el coche de SAD. Hay mucho cartón, hay demasiado cartón. Esta es la idea que queremos. Esto sería de perfil, el motor no lo he enseñado porque me llega luego, que luego os lo enseñaré. Es un motor bastante potente que luego os enseñaré. Y como veis es una lancha para dos personas. Y antes de ponernos a montar el barco os tengo que presentar al patrocinador de este vídeo que nos permite hacer esta locura. Se trata de MyHeritage, un servicio líder en investigación de historia familiar y de pruebas de ADN. Seguramente lo de las pruebas de ADN ya os suene porque se ha hecho muy famoso en TikTok. Que consiste en hacerse esa prueba para saber de qué países fueron tus antepasados. Y también con MyHeritage podréis construir vuestro árbol genealógico. Y de esa forma conocer más acerca de vuestros familiares lejanos, de vuestros antepasados. E incluso investigar sobre algún antepasado que por lo que sea se tuvo que mudar a otro país. Y debido a que se fue a otro país le perdisteis el rastro y ya no sabéis nada de él. Pues gracias a este servicio podéis investigar acerca de ese familiar y conocer más sobre vuestra familia. Ya que MyHeritage cuenta con un registro de más de 16.000 millones de datos. Gracias a estos datos os será muy sencillo averiguar sobre cualquier familiar. Yo aquí he creado mi árbol genealógico que os he censurado los nombres por privacidad para no enseñaros aquí a todos mis familiares. Y de momento he completado esto que veis voy a seguir preguntando información a mis familiares para seguir rellenando el árbol genealógico. Y lo último que os quería comentar sobre MyHeritage es que me ha parecido muy curioso que podéis llevar a color fotos en blanco y negro, como estoy viendo por aquí. Y además de llevarlas en color también podéis animarlas para que sea como una foto en live, ¿sabes? Para ver a este antepasado, digamos, vivo. Voy a hacer la prueba de descargar una foto en blanco y negro de internet. Le damos aquí a cargar foto. Fijaos, he cogido esta foto de aquí. Le damos a abrir. Mira, estamos dando color a su foto. Tú, es bastante real, ¿eh? Puedes mover así la línea esta para ver la foto original en color. Tú, está muy conseguido, ¿eh? Si queréis investigar más acerca de vuestros familiares, vuestros antepasados y demás, os dejo en la descripción un link que os regalan 14 días gratuitos para utilizar todos los servicios de MyHeritage. Y después de estos 14 días de prueba, si queréis continuar con el servicio, tendréis un 50% de descuento. Si estáis interesados, tenéis el link en la descripción para registraros y a ver si así podéis conocer más a vuestros antepasados. Y ahora sí, continuamos con la locura. Vamos a empezar con la base del barco, que va a ser esta caja de esta tele. Ya que es donde nos vamos a sentar, para que sea resistente y aguante nuestro peso, vamos a llenar toda la caja con los tubos que hemos cogido. Meteremos los tubos dentro, sellaremos la caja y esa será nuestra base. Oye, ¿y lo hacen? Entra, ¿eh? Bueno, así iríamos, pero con un motorcito. Pero con un motor. Es bastante resistente, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? O sea, bastante alto, ¿eh? Si tú vas sentado aquí... A ver, literalmente así no puedes ir conduciendo. Claro, esto hay que fijarlo muy bien porque como aquí era el motor... A ver, yo había pensado en hacerle una caja a posta, para que sea una pieza. Y después de varios días, ya tenemos acabada la parte de detrás del barco. Literalmente, esto puede sujetar perfectamente el motor, porque lo hemos hecho súper rígido. Ya visteis que al final hemos usado los tubos de cartón para hacer la pared. Y para reforzarlo aún más, utilizamos una caja de cartón para recubrir todos los tubos. Madre mía, es que es un motor de verdad, de barco, ¿eh? Esto, se lo vamos a poner a un barco de cartón. Es algo que me raya mucho. A ese barco de cartón. Lo ponemos esto, lo fijamos. Esto irá así. ¿Así? Entrará así en la pared, esta pared. Cabe, ¿eh? A ver si la hemos hecho muy gruesa, ¿eh? Mierdas. Vale, hay que hacerle un boquete aquí. Vamos a hacer la primera prueba, ¿vale? Vamos a arrancarlo a ver si todo va bien. ¿Por qué no arranca? No va, ¿eh? ¿Qué has comprado? ¿Qué puta mierda es? ¿No saben quién me ha gastado mi dinero? El tornillo que decían, no, que igual no arrancaba. Coño, el del ralentino lo habéis mirado. ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues ya estoy tranquilo. Ya hemos visto que arranca. Al final era este tornillo de aquí que veis que había que apretarlo un poco. Y ahora tenemos otro problema y es que el motor no encaja en nuestro barco. Así que vamos a tener que cortar un trozo del barco para ajustarlo. No sé. Vamos a ver qué hacemos. Ya tenemos todos los problemas solucionados. Nos hemos dado cuenta que, a ver, la palanca, cuando tú girabas, tocaba aquí. Por eso lo hemos cortado, que se queda aquí un escalón. Pues bueno, se puede tirar para arriba como veis. Así que hemos cortado todo esto para nada. Pero bueno, queda bastante bien. Está súper duro, el motor aguanta de sobra. Por fin lo hemos acabado. Ahora ya es ponerse con la parte de delante, que ahí tenemos el esqueleto. Mira, mira ahí, la bandera de Andorrit donde ando. Hora de la verdad, chavales. Ya hemos llegado aquí al pantano. Tenemos aquí el barquito que no sé ni cómo ha entrado al coche. Si os gustan este tipo de vídeos, dejados ahí un buen like. Y seguiremos inventando más cosas como esta. Y suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas locuras, que cada día es una aventura diferente. Hoy vamos a recorrernos un pantano con este barco de cartón y un motor. Pero en el próximo vídeo no sé lo que estaremos haciendo. Así que suscríbete. Vale, parece que funciona, ¿eh? No sé, un de casi os lo he dicho. ¿Dos o son dís? No. Que no, que no. Ahora lo probamos con sal. Es que Jesús no confía mucho. No, la imagen es brutal, Javi. Se ve guapísimo. Se ve el agua cristalina. Le vamos a poner ya el motor. Ahí, ahí, ahí. Vamos ya con lo serio. Dos huevos, tú. Voy a acercarme ahí, ¿vale? A ese trozo de costa. Javi, atrancando en el puerto. No te veo. No te puedo girar. Estoy girando hacia ti. Estoy mirándote. Estamos espalda con espalda, tú. Ove, estás en un barco de cartón. ¡Saluda! ¡Vamos! Si os voy a dar estas locuras, dejad un like, suscribíos al canal más loco de todo YouTube, que aquí estamos, en mitad de un pantano navegando con un barco de cartón y un motor de gasolina. Vale, 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 vale. Mirad pedazo de charco, ¿eh? Aquí nos está entrando agua por algún lado. Nunca mejor dicho, este barco hace aguas. Estás loco. Está ahí, que nos llueve, chavales. Mira el náufrago, tú. ¿Qué tal, que llueve? ¡Dale a fondo, dale a fondo! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Mieres cuánto agua? Va, tú, si pareces un cubo, chaval. No sé si se aprecia, pero en persona eso es mucha agua. ¡Hala, hala, 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 hala! Parece una bañera esto, tú. Y eso, chavales, es aquí el vídeo de hoy. Si os ha molado, dejados un like, suscribíos al canal, compartid el vídeo con los amigos, que me ayudaría un montón. Este vídeo es muy épico, así que si lo compartís, os lo agradezco. Y nos vemos en el próximo vídeo, que será más pronto que tarde. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!